El hombre y la mujer castañera es un mix de cosas que aparentemente son contradictorias, pero que castañera consigue mezclarlas y que queden muy bien. Es alguien que le gusta estar a la moda y es alguien que sobre todo le gustan los productos con este punto artesano y tradicional, pero al mismo tiempo con este toque chic, elegante y actual que castañera le sabe dar. La colección cápsula que hemos hecho para Dente Privé está diferenciada para varios momentos del día, tanto las dos aparagatas de mujer como las dos aparagatas de hombre. La aparagata de día de mujer es una aparagata atada, baja, que puede servir tanto como para ir de shopping, como para ir a la playa. Y la alta es una aparagata alta, con una cuña alta, de una chica joven, guapa, elegante, que quiere estar sexy y seducir. Y las dos aparagatas de hombre responden a criterios también uno de día y uno de noche, pero en particular tienen los dos que tienen este punto artesano, ya que las dos están cosidas a mano. Espero que esta pequeña colección cápsula que Castañera ha diseñado para todos vosotros os encante, os hechice y no os pueda resistir a la tentación de compraros un par. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!